¡Ay mío! ¡Ay! ¡Llejor y no volando! Bueno mi gente, ahí están más cerca, están más cerca. A ver quién va a hacer el hoyo a quién. Pónganse a la puerta mi gente, yo voy a Mayfeld. Ahí mi gente, ahí. ¡Se fue en banda! Que es lo que es mi gente de Guaseano TV, sean bienvenidos a un nuevo video. Miren lo que tenemos aquí. Están viendo, miren qué hermoso chichigua. La J cuenta negra, la J cuenta blue. ¿Cuál tú quieres Mayfeld? Dile a ti, ¿cuál tú quieres? Parece el chichigua azul, yo le diría. Las chichigua azul, el que se sepa, esas dos chichigua le hice yo. Son dos beta piblos de chichigua, ese chichigua se venden más todos lados. Mayfeld, prepárate, que hoy te sale tu acabada como siempre te he acabado. Un momento, espérate. Miren ese panorama mi gente. Entonces están haciendo los frenillos ahora los muchachones mi gente. Oye, esta chichigua le hicimos con pendones reconstruidos. Tuve ese pendón que está lleno de hilo aquí. Ese pendón tiene un pendón dentro, en el medio. O sea, yo le metí un pendón fino adentro. Como pueden ver que está abierto. Y lo que hice fue que le metí. Aquí por igual. Estaba fofo. Y tuve que meterle un pedazo de pendón. Y puede que esta chichigua no esté nivelada. Porque los pendones están muy pesados. Porque tienen pendones por dentro. Y hilo. La de Mayfeld, yo le hice un pequeño refuerzo. Que estaba más fino. Pero estos que estaban gordos, estaban huecos. Tuve que meterle otro pendón por el medio. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está subiendo la chichigua ya? Estoy subiendo pero no hay brisa. ¿Cómo que no? Pero yo siento la brisa aquí abajo. Es porque hay poca brisa. Está subiendo, eso sube. Ya se sabe cuál es la que se llama esa. Esa es una pibu. Esta chichigua pibu es lo que yo hago. Ahí está llegando brisa, mi gente. Por ahí ya se encuentra Mayfeld. Todavía no ha subido la de él. Pero la va para arriba. La de Mayfeld pesa mucho la de chichigua. Bueno, pero la de Mayfeld tiene más fuerza que la de gordo. Va para arriba, eso es más rápido. A ver si le funciona con las pibes. Ya, a ver si le quitó un frenillo. Ya veo que está jalando para allá. Para la izquierda. No, 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 suban eso. Ay, subame a hacerme este coño. La de Mayfeld va para arriba también, mi gente. Dime Mayfeld, ¿qué estáisito? Suba eso, suba eso, suba eso primero. Ahí mi gente, ahí mi gente. Ahí mi gente, ahí mi gente. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Se quedaron, se quedaron ahí mi gente Bueno la justa cuenta de azul de Maifel Va para arriba de una Estamos cogiendo solas aquí de balde Porque estos no saben No están lajeando Él le va a poner otro pedazo de cola Vamos a ver qué es lo que La de Maifel ya subió ¿Dónde está la de Maifel? Mira la de Maifel allá mi gente Allá arriba está la de Maifel mi gente Estamos aquí haciendo un video Para guardar la TV señores Y aunque se saben Pásenla de por allá Mira a quién tengo allá La mía, grábala Bueno mi gente Están activos Y a los muchachos Están arretados los muchachos Están caros Y a los más La de Maifel De la Hac WrestleMania Quéd pointers le dejó el hilo volando, le dejó el hilo volando, al menor bueno mi gente, ya se envolvimos la chichigo, ahora va Mayfell y el amarillo, ahorita fue el menorcito, esperamos a ver si Mayfell mete mano ahora, porque Mayfell lo que dijo es el amarillo que tiene miedo vamos a ver qué es lo que, vamos a ver qué es lo que por la cola en alta pero mete la maestra para la izquierda esto es lo que maduran haciendo bollo como 45 minutos llegamos es una fría y y y y vamos a tener que narrar esta vaina porque esto es tan desgraciado como el diablo bueno mi gente están ahí al lado pero la de gorlo está más para atrás o la de la marido está más para atrás no quiere jalar y tan quieto hay mi gente no hacen nada la del amarillo por atrás la del gol o la del máyfer por delante ninguno se embolla son dos comemierda le dio la cule anda el coño la de amarillo se le metió un frenillo mi gente la de la cola más en la tira para la izquierda pero la amarilla no se mete para la derecha es una vaina del diablo bueno mi gente ahí está más cerquita está más cerquita a ver quién va a ser el bollo a quién venga su apuesta mi gente yo voy a máyfer ahí mi gente ahí no se fue en banda espérate que va a caer en el mar en el mar ya en el mar se fue en banda antes de chocar contigo la persona te pasó por el lado dice que me la mochó dice que me la mochó que me la moché que me la moché que me la crema que no estábamos al queme oye no es al queme a cuándo estábamos al queme a de brillar a de brillar parame la grabación aquí mismo ven para la grabación aquí mismo bueno mi gente una pequeña discusión mifel dice que no se la quemé y que se le fue en banda de un nudo la típica excusa y ustedes le conocen a mifel que es excusa cuando se la quemó pero para que tu te mas cerca es que para que tu te seca es que fue en banda del diablo fue que te la quemé fue que te la quemé te la quemé te la quemé nunca, nunca, nunca se me metió en el hilo en la vez de hacerse veo tenia un hilo como así en el viento soy uno paraguayo no sabemos ninguno no sabes ese es ese que no sabe borrar un chichibu a viejo ese que no sabe borrar un chichibu a viejo ese que no sabe borrar un chichibu pues miente hablamos ahorita ya te sabes lo queremos mucho si te vas a ver en mi canal la murió hd el mejor chichibuero en febrero vamos a ir borrando un chichibu a valor de falta el mejor chichibuero